Amigos, Damián Díaz, exjugador de Barcelona, se estrenó en las redes con Banfield, equipo al que llegó tras su polémica salida el mes anterior del cuadro torero. Kitu, como también se lo conoce el jugador que consiguió tres campeonatos nacionales de Barcelona, marcó de tiro libre ante Barraca Central al minuto 51. Y bueno, con lo que su equipo obtuvo de esta manera los tres puntos en condición de visitante al vencerlo por 1 a 0. Así es, Banfield con la victoria conseguida este lunes se ubica en el puesto 23 de la Liga Profesional de Argentina con 14 puntos en igual número de jornadas. Y por su parte, Barracas está en el lugar 28 con 8 unidades, siendo el último en esta clasificación. Tres partidos tuvo que esperar días para estrenarse en la red con el taladro, pues en los anteriores duelos ante Central Córdoba e Instituto no marcó anotaciones.